Jamás seas la otra de nadie. No debes competir con su exnovia. No debes coger su móvil y ver conversaciones que no deberían estar ahí. Tú no mereces ver comentarios obscenos en fotos de chicas hermosas que no seas tú. Sé la única en su vida o no seas ninguna. Tú no debes estar tranquila en tu casa y recibir la llamada de una loca desquiciada que te dice que tu marido novio lleva meses o años engañándote con ella. Tú no debes creer excusas poco creíbles de que su trabajo se demoró hasta las 12 o que ese fin de semana lo pasará con sus amigos cuando sabes que es mentira. Tú no debes ver ningún coqueteo de él si no es hacia ti. Nunca seas la otra porque la otra nunca se convierte en la protagonista. Y si lo llegas a ser serás la protagonista pero él nunca dejará de perseguir y tener a otra porque no te engañes. No seas el pasatiempo del aburrimiento de alguien. No seas a la que llama cuando está caliente pero te olvida cuando estás deprimida. No seas a quien olvida y apenas ve pero te engaña diciendo que sólo te ama a ti. No esperes a quien no tiene tiempo para ti. Estate con el que quiere vivir su tiempo contigo. Mereces ser su princesa, no quien esconde de sus amigos y familia. Te mereces a quien te sea fiel y te respete. No te quedes con alguien que te usa o no te da lo que tú quieres de una relación. Debes estar siempre para quien sea su prioridad en el día a día. Puedes compartir tu tiempo, tus hobbies, tus opiniones, pero jamás compartas a nadie en el amor. Eso nunca acaba bien. Lo más triste de todo, lo que te acabo de decir, es que cuando eres la otra, probablemente ya lo sabías pero no quisiste verlo. Llevo haciendo The Quatch más de 12 años. Muchas veces me contratan para recuperar a alguien que está casado o poder estar con un hombre que va con varias. Esto es muy triste, ningún caso así acaba bien. Porque si te valoras tan poco que te contentas con ser la segunda, aunque sepas que te engaña constantemente con falsas promesas, te podrá engañar una y mil veces. Pero sabes que algo así, nacido de mentiras y traición, nunca va a salir bien. El dolor nunca acaba bien. También ten algo de empatía. No hagas lo que no quieres que te hagan. No creas sus mentiras de que se lleva mal con su mujer o ya no se habla con Marta. Cuando sabes en tu interior que sí se habla y que lo de su mujer es una excusa. Sabes que si realmente estuviera mal con su mujer, te vendría como separado y divorciado, pero nunca como casado. Tienes que cultivar tu autoestima, preguntarte en qué clase de persona te estás convirtiendo para que toleres ser la segunda y para que te dé igual que estén engañando y haciendo daño a otra mujer y tú estés siendo partícipe de ello. Todos nos creemos buenas personas, pero cómo actuamos con los demás demuestra quién realmente somos. Reflexiona sobre quién eres, tu moral, tu futuro y pregúntate si cuando eras pequeña y te imaginabas viviendo una bonita historia de amor, te veías reflejada en lo que estás viviendo ahora. Lo que no querías para tu niña cuando eras pequeña, jamás lo quieras para tu mujer adulta. Aprende a decir no cuando eres la otra o la segunda. Valórate, sé siempre la única y no permitas nada menor a eso. Aprende a amar, a quererte como mereces y encontrar un hombre que te haga sentir, pero sin dejar de ser una buena mujer. Ten claro que la soledad siempre es mejor camino que ser la otra, porque al menos en soledad conservarás tu dignidad. Te recomiendo, si estás en este tipo de casos, mi audiocurso de cómo aumentar la autoestima. Lo encontrarás en verdaderaseucción.com en el apartado audios. También mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex para recuperar a un hombre o a un ex. En verdaderaseucción.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Además puedes ver vídeos de este canal para valorarte, aprender a buscar a un buen hombre, para aprender a olvidar y todos los temas referentes al amor. Es así como lograrás nunca ser la otra, sino ser la única. Recuerda suscribirte para conseguir tus objetivos y cuando te suscribas dale a la campanilla, porque si no, no te avisará cuando publico nuevos vídeos. Nunca olvides amiga mía que ser el mejor no es una opción, es una obligación.